Música El ayer fue para mí, algo que no olvidaré, pues fue cuando yo te conocí, y que a ti yo me entregué, desde entonces pude ver, que pensaba solo en ti. Soy feliz de que así fue, pues te amé con todo el corazón. Música El ayer jamás olvidaré, tú sabes bien que lo olvidaré, tú me guiaste siempre fiel, de la mano por doquier. Música Quizá la gente no lo comprendió, pero yo te amé de corazón. Música Música Pasa el tiempo en su corazón, y ahora puedo comprender, Música Que te amo hoy también, Señor, veo mucho más que en el ayer. Música Señor, te amo mucho más, tú sabes bien que te amo más. Música Señor, te amo mucho más, te amo más que cuando en el ayer. Música 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 Música